...hacerme un autoincierto para poder reconstruir parte del hueso, me quitaron un pedazo de hueso de la cadera. Es el testimonio de Gloria Alejandro, una joven que estuvo a punto de perder el pie tras los atentados policiales durante las protestas contra el gobierno de Manuel Merino. A más de un año del ataque, hoy el Ejecutivo aprobó entregar un apoyo económico a los que resultaron heridos en estas movilizaciones. Sin embargo, para Gloria y su familia, lo más importante es que las autoridades logren sancionar a los responsables de estos atentados. Nosotros no estamos aquí por dinero, nosotros estamos para buscar verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. A que se muestren los hechos, cómo sucedieron. Este apoyo económico de hasta 40 mil soles es específicamente para los heridos de gravedad, es decir, quienes fueron sometidos a cirugías o estuvieron internados en la unidad de cuidados intensivos. En este decreto supremo también se incluyeron a las familias de los dos fallecidos durante el paro agrario y los 28 heridos, quienes tampoco han encontrado justicia. De lo que no hay prácticamente avances es en relación con los heridos del paro agrario. Nosotros estamos muy preocupados por la actuación de la Fiscalía de Nica. Ha pasado más de un año y prácticamente no hay avances en esta investigación por la actuación de unos policías que dispararon contra personas desarmadas y los dejaron en silla de ruedas. Una historia similar es la que atraviesan los deudos de Inti y Brian y las decenas de heridos que dejaron las manifestaciones en Lima. Según Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pese a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la denuncia contra Manuel Merino por homicidio y lesiones leves y graves. Existe todavía preocupación por la demora en el proceso. En realidad las perspectivas no son muy buenas porque la presidenta del Congreso ya ha tenido pronunciamientos expresando su respaldo a Manuel Merino. Y entonces hay mucha preocupación por los indicios de favorecimiento de la impunidad que ha venido dando el Congreso. Pero esta denuncia también alcanza al ex-premier Antero Flores Arauz y al ex-ministro del Interior Gastón Rodríguez, quienes tendrán que responder ante el Congreso por estas acusaciones. Estamos a la espera de que los convoque para demostrar públicamente que es toda una falsedad las imputaciones que se le han formulado a estas personas, que no han podido aprobar en estos años que han pasado, no han podido aprobar ninguno de los argumentos con los cuales se pretende justificar esta denuncia la fiscal de la Nación. Para Mario Amoretti, abogado del ex-ministro Rodríguez, este apoyo económico a los deudos y heridos de las protestas tendrían fines políticos. Aquí, lamentablemente, que se utiliza este decreto de urgencia única y exclusivamente para distraer a la atención a la opinión pública frente a los acontecimientos que todos conocemos de actos de corrupción. Recordemos que tanto Manuel Merino como los ex-ministros Antero Flores Araos y Gastón Rodríguez fueron denunciados constitucionalmente por la muerte de los dos manifestantes y lesiones a otras 78 personas.